Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Clara Chiamarty se ha convertido en una más de la familia de Gerald Piqué, después de varios meses de relación primero a de escondidas y más tarde ya en público, después de la publicación de la famosa foto en la cuenta del Instagram del exfutbolista. La joven de 23 años ya luce como una más dentro del entorno más cercano de Gerald Piqué. En la última cita de la enamorada pareja con los padres de Piqué, todo quedó en una amistosa comida, donde Clara quiso contentar especialmente a la madre de su novio, Monserrat Bernabéu, con la que se entiende a las mil maravillas. Esta no es la primera vez que Clara Chiamarty coincide con los padres de Piqué de forma intencionada. Igual que hicieron en su momento con Shakira, tanto Monserrat Bernabéu como Joan Piqué se muestran totalmente a favor de la relación que mantiene su hijo con su nueva pareja, sin importarles la edad de esta ni toda la polémica que rodea el que es uno de los culebrones de lo que va del 2023. Clara, Gerard, Monserrat y Joan comieron este jueves juntos en Casa de los Suegros de Marte, en un emplazamiento que curiosamente colinda con la casa en la que actualmente reside Shakira, a escasos metros de los padres de Piqué y que es la misma que compartía en su tramo de pareja con el ex del barca. Clara, Gerard y Shakira no se encontraron por pura casualidad y los dos primeros pudieron disfrutar de una velada familiar en Campiqué, como ya lo hicieron tiempo atrás en una escapada a los Pirineos, en el primer día de esquí de Gerard en mucho tiempo. Lo tenía prohibido en su etapa como futbolista profesional. Todo parecía color de rosas, pero la polémica llegaría a la cita, a la salida de Gerard y Clara de la casa de los padres de Piqué. Ya se podía esperar que no se pararan a hablar con los medios, pero la respuesta del empresario fue pegar un acelerón repentino con el coche para escapar lo antes posible, en una situación que podía haber llegado a poner en riesgo a algunos de los profesionales que se encontraban estacionados en la puerta del domicilio, esperando una reacción que se produjo, aunque de la manera más inesperada. Clara, Chia y tu amistad con mamá Piqué. Volviendo a la relación entre Clara, Chia y la madre de Piqué, se dice que va viento en popa, pero la joven no puede fiarse, ya que en caso de que lo suyo con el ex del barca no salga como se desea, puede tornarse en una enemistad, como la que Montserrat tiene actualmente con Shakira, quien le ha dedicado incluso varias frases en forma de dardos en unas canciones, en las que también se ataca tanto a Piqué como a la propia Clara.